El enemigo es el virus y no es el gobierno de coalición. Mire, señora presidenta, deje esta campaña permanente, abandone esta campaña permanente. Deje usted de mirar tanto a Sánchez y empiece a mirar un poco más a los madrileños, por favor. Se está llevando a reducir nada menos que el 50% de las pruebas PCR y así ocultar la realidad, a inventarse informes de seguridad nacional, a manipular una y otra vez los datos de los contagios. Ayer mismo ustedes publican tres tablas distintas por tres fuentes distintas, con tres tablas distintas. Una de Excel del viceconsejero de Sanidad, Zapatero, otra nota de prensa de la Consejería de Sanidad y una tercera en la web de la Consejería de Sanidad. Señores, es imposible aclararse. Y que le ha llevado a hacer todo lo posible para que el Ministerio de Sanidad aplique el estado de alarma, porque usted lo estaba deseando, señora presidenta, y lo ha conseguido. Empiezo a sospechar que ustedes querían ser intervenidos. Ustedes querían ser intervenidos porque lo que no querían eran tomar decisiones. Todo con tal de no asumir la responsabilidad, la responsabilidad suya de cómo hemos acabado estando en la Comunidad de Madrid. ¿Qué están esperando? ¿A que el ministro filósofo se lo impongan a ustedes? Y cuando se lo impongan dirán que por qué se lo imponen. Puede que en unos días la que vaya a tener que confinar va a ser usted. Igual la señora Cuca Gamarra le llama dictadora. Deje.